Tim acude a una casa abandonada donde previamente otro explorador llamado Ilia junto con un equipo habían pernoctado en el lugar, como solían hacerlo en diferentes lugares abandonados, hasta que llegaron a esta casa y nunca más realizaron otra exploración, uno de los amigos empezaba a tener comportamientos extraños, además cuando se disponían a dormir durante la noche se dieron cuenta que uno de ellos no estaba, cuando salieron a su búsqueda lo encontraron tirado en las hierbas fuera de la casa, lo más extraño es que no sabía ni recordaba cómo había llegado allí, luego de todo esto decidieron irse inmediatamente, pero aquel joven no había quedado bien, se encerró y decidió no comunicarse con absolutamente nadie, pasado un mes saltaría desde un noveno piso quitándose la vida, en consecuencia el equipo nunca más volvió a juntarse para realizar más exploraciones, al comunicarse con Tim le dieron las coordenadas del lugar, Morozov realizaría un experimento tratando de pasar siete noches en la casa, así que instala todo lo necesario para sobrellevar lo mejor posible los días que le esperan. Итак, друзья, время 0.40, моя первая ночь в этом доме, не скажу, что мне страшно, единственное, что я боюсь, что может что-то случиться именно ночью, кто-то прийти или что-то еще, потому что у меня машина оставлена не так далеко от дома. ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Así que ahora está en 4.28 Yo no puedo dormir durante mucho tiempo, pero no puedo decir que no puedo dormir. No sé por qué, pero nada sucedió. No escuché, no puedo dormir. Ahora voy a intentar dormir, al menos a las 7 de la mañana. Tim se despierta a las 5 de la mañana y al parecer nada ha ocurrido. Pero luego de haber terminado todo el experimento completo, Morozov hace un importante descubrimiento que no había notado durante esos mismos días. Mientras dormía, aparte de que se movía constantemente en la cama, mencionó dos palabras como si hubiera estado teniendo alguna pesadilla. Sin embargo, no recordaba nada de lo sucedido. Sin sospechar nada en ese momento, Morozov continuaría hacia la segunda noche, luego de pasar un día relativamente normal. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. De nuevo, Tim no recuerda absolutamente nada en ese momento, pero por alguna razón, se levantó y se quedó aproximadamente durante 10 minutos mirando al vacío, sin ninguna explicación. Las cosas se estaban empezando a poner cada vez más extrañas para Tim Morozov, que en ese instante no sospechaba nada de lo que estaba ocurriendo. Y ya está. Y ya está. сегодня третья noche, стало немного холоднее, поэтому сегодня буду спать на жилетке. Lожусь сегодня пораньше, но так как я устал на протяжении этих двух суток, ложусь сегодня в это время. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. И ничего не произошло. No, no. No, no. Я не знаю, как это рассказать. На протяжении трёх ночей ровным счётом ничего не происходило. Но на четвёртую ночь, точнее после, на утро, сегодня утром я проснулся в коридоре этого дома, в коридоре там, лежащем на полу. Это означает, что я ходил во сне, но со мной раньше никогда такого не было. Это ещё подтверждает рассказ Ильи о его друге. С одной стороны мне очень страшно, со мной раньше никогда такого не было. Но с другой, я не знаю, может ли это повторится. Альфин. 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 Всё, это 눌러ю. По-рулю Laz Kakалов? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, 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 no.